Por acá, el video anterior lo dejamos algo corto porque apachamos algo ahí y se nos cortó. Mirá los rinocerontes, vení, vamos a ver, están jugando. Ah, andan, mirá. Rinocerontes. Ustedes sabían de que la piel de los rinocerontes es bien fuerte, bien dura. Por eso hay un libro que se llama el rinoceronte. Esa piel no la traspasan tan fácilmente. Por eso ustedes, cuando quieran compararse con un animal, en mi caso, yo digo que yo quisiera tener la piel del rinoceronte. No dejo que nada me afecte, ni lo que diga la gente. No, a veces hay gente que critica a uno, ¿verdad? Pero uno tiene que tener una piel del rinoceronte como estos bellos animales que andan por allá, miren. Duros de penetrar. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos, chicos. Vamos. Mira qué bonito se ve el... Vamos a ir a ver. Miren, encontramos a la llama por acá. Poniendo bastante atención ahí. Ahí está, ¿ves? Esta es la llama. Y hasta el burro. Ah, tenemos unos ponis también, mira. Está un poquito, están enciendos. Vamos a acercarnos más. Ah, es que esta es la parte de la granja. Tenemos que entrar ahí para que se mire. Oh, esa es la... Vamos a ver. Esta es el área de osos. Oso padre. Vamos a ver si encontramos al oso por aquí. Durmiendo debe estar. No, sopar. Mira qué bonito les tienen todo aquí para que ellos se bañen y ya andan metidos. Pero no están, ¿verdad? No, no. Este es el área de los osos. Pero yo creo que andan durmiendo porque no se miran. Vamos a ver por ahí, chicos. El oso pardo, pero no lo vimos. Saber dónde andan. Vamos a continuar. Miren, regresamos que por acá salió el oso corriendo, pero el sol no mucho ayuda. Vamos a ir a ver si lo logamos ver. Es un ejemplar pequeño. Allá está. Vamos a ir a buscarlo. Allá van, miren. No sé si alcanzan a ver porque el sol está muy fuerte. Esta es un área de naturaleza en medio de la pura ciudad. Y parece muy grande, miren. Sí, miren todos los... Los otros son los más vistos de caricatura. Vamos a ver, Mateo, ¿cómo se llaman estos que andan ahí? Mira, los antílopes. ¿Cómo? ¿Cómo va a dar su nombre? Antílopes. Antílopes. Sacín. Ese es el nombre de estos. Miren, dicen que son del bosque tropical. Antílopes. Pero los tienen juntos con los rinocerontes. Por lo visto, son amigos. Ahí, ese es. Ahí viene el oso. Miren el oso. Ah, el oso, el oso. De la tierra de osos. No alcanzo a distinguir aquí por el sol. Ahí viene, vamos a acercarnos por acá. No veo yo. Ah, es que ahí está su cueva, miren. Ya quieren ir a dormir. Vamos a ver aquí. No, no me deja ver el sol, hombre. No nos deja ver aquí a los osos. Bueno, vamos a continuar. Vamos, continuamos por acá. Vamos a ir a ver a la vaca Lola. Aquí los chicos van bien felices, contentos. Ah, es muy bonito. Para pónganse su mascarilla también. Sí, 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 sí. Está ahí, míralo. No se puede ver que la venga. Mira, Joaquín. Qué bonito este pasa. Pasa, es pasadizo. Ahí van a poner al macaco. De los macacos. Vamos en plena selva. Vamos, Quincho. Miren, aquí como que estamos saliendo a la luz. Allá está la señora vaca. Ah, miren, estos que son, Mateo. ¿No son venados o sí? Sí, son venados. Son venados. Son venados. Sí, 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 sí. Yo solo he visto los animales y me calificé. A ver, está la vaca. La vaca. Vamos a ir a buscar a la vaquita. ¿Qué cuánta vez pasada? Lo que pasa es que la vez pasada, tal vez no pasamos por todos los sectores. Ya habíamos venido aquí con toda la familia, pero hoy solo con ustedes. Ah, un restaurante. Eh, Joaquín ya anda pensando en la comida. Restaurantes. La vaca ya se va a dormir, ya. Ah, míralas, esas que son cabras, ¿no? Sí, son cabras. Será, pero sí, son bien pequeñitas. Ah, hay una oveja, mira. Son cabras. Y allá está la oveja, miren. Eran 100 ovejas, dice el coro. Ve, pero, ¿por qué eso es snail? No me recuerdo que eran... Son dos especies. Vamos a acercarnos. A ver, a ver. Mira, a esta como que ya le cortaron la lana. A esta, por eso es que se ve así pequeñita. No se me ha tanto. Y esta, como que todavía no se la han cortado. Mira. ¿Qué es eso? Son unos bichitos a andar allá. Vamos a ver los demás. Tigre de bengala. Aquí llegamos al área del tigre de bengala. Allá está, pero está acostado. No sé si lo van a alcanzar a ver. Y por acá a esta hora ya les da por dormirse. Allá lo viste, Joaquín. Allá se ve, ve, ve. Está acostado. Ah, está acostado al fondo. Ah, y aquí está el otro, mira, Mateo. El rayado, ve, de negro. Está sentado. ¿Están los dos? Allá. Sí. Oigan esa paz que se oye de tranquilidad donde cae el agua. Este es el área de las tortugas. Espérenme, Sudamérica. Sí, pero aquí no hay cocodrilos. Aquí supuestamente hay tortugas verdes, tortugas habaneras, tortuga casquito, dice. Un cocodrilo americano. Un cocodrilo americano, pero yo no miro ahí cocodrilos. Se comería la tortuga, ¿no? Oigan, no. Una tortuga bebé. Es una tortuguita. Continuamos por acá, chicos. Vamos. Miren, ya vieron que realmente hay muy poca gente. Estamos en día en toda semana. Tal vez por eso o por la hora. Vamos a continuar por acá. Vamos, chicos. Vamos. Zoológico La Aurora, Ciudad Capital. ¿Y vos por qué estás hablando en inglés? Estamos llegando a América. Punto 11, dice. Me imagino que es por las... La clase de animales que hay aquí deben ser americanos. Lo bueno es que trajimos a Mateo para que nos traduzca el día de hoy. ¿Estás listo para traducirnos, Mateo? Un acuario. Este es el área de América, miren. Y diría Joaquín, hay restaurantes. Joaquín solo pensando en comida, anda ustedes. Miren esa gran ceiba, qué bonita. Ahorita vamos a ir. Si está abierta. Bueno, vamos a ingresar para que conozcan por acá el acuario que tienen el zoológico La Aurora. Apache ahí, eso. Ahora limpia las manos. Bueno, vamos a ingresar aquí al acuario. Solo que no vamos a poder ver porque no tiene iluminación. Esa no tiene iluminación, ya viste. Esta parte de acá, sí. Venga, se me pasa el agua. Ya vieron, hoy hasta venimos a bucear, miren. Como que estuvieramos adentro del mar. Gracias. No, mira, ahí como se ven. Los siluas están buceando. Lo malo es que no todas las... Todas las... ¿Cómo se llaman? Tienen iluminación, vamos a ver por aquí. Este es el de la... Buscando anemos, ¿verdad? Sí. Está bien, el pez payaso. ¿Ese es el pez payaso? Sí. Mira qué bonito se ve, Ibe. Es el pez payaso. Y ven, qué lindo. Y eso es como que si fuera real, mira, Mateo. ¿Qué cosa? Es el recife. O sea, las tantas y real. Sí, sí, es real. Mira, Joaquín, ya ve. Bien, mira. Mira, ese que está allá atrás, Joaquín. ¿Qué sabe? ¿Cuál? ¿Cuál es el pez? ¿Ese era rayado? Es el pez rayado, ¿verdad? ¿Y ese es azul? ¿Azul amarillo? No, sí. Vamos. Estáis muy payaso. Bueno, esto fue el recorrido por el acuario. No se pudo ver todas porque no había iluminación en todo. Pero ahí no se miran. Yo no miro nada, ¿eh? ¿No miran? Ah, sí. Aquí en el video se ve la sombra. Ay, ay. ¡Gracias!